¿Para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿Para cuándo qué? ¿Cómo estás mi hijo? Puma, Chihuahua ¿Cómo te pasaste las sensibilidades? Muy bien, fíjate que me estoy pegando esta Alvarida que me hicieron un regalito muy especial el día del 25 al 24 de la noche ¿Qué hicieron? Mi esposa me regaló unos zapatitos ¿Cómo me dije? Este hombre también que tiene que ir la mano del mar ¡No se lo haga! 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 Oye, ¿por qué este hombre tanto no estaba segura que... ¡No se lo haga! ¡No se lo haga! ¡No se lo haga muy negro! Oye, se nos hizo, mi vida Fue a darle Fuimos a ayudarle